Hola. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Saludos a Roberto. Hola, Roberto Castillo y Andrés Barriendo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un regito para anotarlos, Roberto y Andrés. Ya, excelente. Buenas noches. Buenas noches. Empezamos ya y después ya más en la segunda hora ya tomamos asistencia nueva. Ya, chicos, entonces comenzamos. Vamos a, justamente, a prepararnos un poquito para la demo de Angular con Net, que es conocer un poquito el framework. Ya, déjenme un ratito prepararnos para eso. Ah, bueno, me había olvidado preguntar también. ¿Ustedes ya han trabajado con Angular o conocen Angular o es la primera vez que lo van a ver? Si quieren, me comentan ahí por el chat o por aquí. Que yo recuerdo que todavía no tenemos nada en Angular. Y Andrés, de repente, ¿tienes algún desarrollo? Está que no manda mensajes subliminales. Ya, no hay problema. Pero ahorita, ya ya no machico, entonces voy a aprovechar. A ver, Javier Gomero está presente. Jorge Córdoba también está presente. Juan González también está presente. Y Roberto, claro. No, justo le preguntábamos, chicos, buenas noches a todos los que acaban de llegar. Estamos preguntando si ya habían visto Angular o recién están viéndolo por primera vez. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo están en ese framework? ¿Cómo lo ven? Siempre es bueno preguntar. Bueno, José, yo primera vez que veo Angular, así que recién lo estoy viendo. Ah, ya, chévere, chévere. Entonces, buenísimo, buenísimo con lo que me dan, porque quiere decir que vamos a prepararnos un poquito en ver cómo funciona este framework. Primero, ya el proyecto ya lo creé, ¿no? Un proyecto que lo he creado, se lo he levantado con Visual Studio Code, ya. Así que no se preocupen porque vamos a hacer este desde cero para que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque a veces uno lo mete al proyecto y después no saben cómo empezó todo. ¿Cómo se creó este proyecto? Así, literal. Miren, con este comando. ¿No? Lo creé por primera vez. Va a estar en su repo después. No se preocupen. Pero así lo creé, ¿no? Así lo generé. Es más, mejor de una vez lo voy pasando al repo, ¿ya? Porque, este, cosa que conforme vamos, este, subiendo, ya ustedes nada más, este, van viendo las diferencias, ¿no? Déjeme un ratito nada más que, a ver, ¿dónde lo he puesto? Esto por acá. Un ratito. ¿Y dónde están los...? A ver, a ver, un ratito. ¿Dónde está el Visual Studio Code? ¿Dónde lo he puesto? Ah, no, ya está. Ah, no, está bien. Está dentro del mismo proyecto, este, que tenemos arriba. O sea, ya va a estar aquí. Ya está bien. Sí, va a estar ahí. Ya. O sea, cuando versione la primera vez, va a subir ahí. Entonces, vamos un ratito a levantar ese proyecto. Aquí lo tengo. Y acá, ¿ya? Lo que sí tienen que decirle al proyecto, que no versione, que no versione nada de esto, ¿eh? Miren, por suerte ya él, ya lo reconoció, ¿no? No, no debería versionar nada de, de, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Ya, Angular Fundamentals. Y que suba solo lo que debe subir. Ya está. Entonces, en su repo, que es de, de todos los proyectos que estamos haciendo, ahí va a estar. Se va a llamar Angular Fundamentals. Si ustedes lo cargan, ahí lo van a tener. Ya. Entonces, yo lo he creado con el Angular Clean, que ya les había dicho que es un proyecto que nos genera una estructura. Y aquí está, acá está el Node Modules. Eso es lo que, como, como, así como nuestra carpeta tarde, cuando con el MAME traemos librerías. Y acá el Package JSON que le dice qué cosas, qué cosas, este, ha descargado, ¿no? Estamos con la Angular 18 y todo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver algunas cositas interesantes que nos van a ayudar a entender cómo funciona este framework. ¿Ya? Para eso me voy a basar. Primero, a ver. Nuestro primer componente. ¿No? Nuestro primer componente. A ver, déjame un rito para. En esta carpeta también voy a abrirla. Ya. Ok. Ok, entonces. Por ejemplo, aquí en el Visual Studio Code también hay una extensión buena para Angular. Ya. Vamos a poner Angular. Y seguro nos va a salir, este, una que se llama Angular Snippets versión 18 de John Papa. ¿Ya? Esta que está acá. ¿Ya? En su Visual Studio Code sería bueno que lo instalen porque él tiene buenos short, buenos short cap para poder correr a la hora de programar, ¿no? Él completa muchas cosas y es muy bueno, ¿eh? Como ven acá, este, tiene, tiene algunos tics, ¿no? Uno es Snippets. Ah, con guión component, guión component, stand alone y él te va generando el proyecto así. ¿Ya? Así que esta extensión sería buena que lo instalen. Y, por ejemplo, al empezar tu primer componente, ¿ya? Al empezar tu primer componente, ustedes van a ver aquí que, por ejemplo, tú puedes sobreescribir esto. En vez de usar un template URL, esto vamos a borrarlo, lo vamos a dejar así, miren. Pero si quieres poner tu propio template y pones el apóstrofe, así como si fuera un apóstrofe invertido y la letra com. Entonces, el componente es una clase, detalle script, es por class app company, ¿ya? Un selector que se usa en una página indie porque así arranca todo. Stand alone, import, está importando el router outlet, que ahorita, de repente, ni lo necesitamos. Pero acá, por ejemplo, podemos poner un primer código que nos ayude a entender primero qué es lo que vamos a mostrar, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que colocan acá un div como este, ¿no? Entonces, aquí el título, quiere decir que cuando el índice HTML se llame, esto es lo que va a mostrar, ¿ya? Porque el HTML ya lo sacaste, ¿no? O sea, como si el template HTML no existiera, ¿ya? Lo voy a borrar, si lo necesito más adelante, lo invoco, ¿eh? Entonces, grabamos y le hacemos nvpm start, pero dentro del proyecto Angular Fundamentals, y ya está. Y, bueno, la primera vez siempre te pregunta eso, si quieres mandar esa data anónima, pero no, no la voy a decir que no. Y ven, ya empezó a mostrar, ahí está, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que lo que está en tu código, tu título lo acaba de mostrar. Aquí en Angular se usa para mostrar valores, llave, llaves, así. Y aquí pones la variable, ¿ya? Esa es la forma. Ese es como para empezar. A ver, el primer caso es, he aprendido a mostrar alguna propiedad, ¿no? En este primer componente. Ya, este, aquí voy a crear un app. Disculpenme. Un app CSS. Ya, ¿saben por qué? Porque quiero poner unos estilos que nos van a servir para que no sea tan feo la... Ay, caramba, pero acá no está completo. Hubo un problema lograbo, a ver. Sí, debería estar completo. A ver, a ver. A ver, discúlpeme. Me parece que me ha logrado aquí. Sí. Ya. Ah, ya. No, faltaba formatear. Ya, entonces el app ya está puesto ahí, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a continuar mostrándole un poquito más de las características que tiene Angular en este sentido, ¿no? Entonces, el primer componente lo acabamos de ver. Ya. Ahora nos vamos a ir a ver. A ver, ¿qué pasó? Ahora nos vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos incluso declarar variables de diferentes tipos, ¿no? Acá el mismo archivo, porque nos va a ayudar para, por ejemplo, el título es string. Ah, por si acaso acá la declaración es tipo pascal, o no sé si se acordarán algunos. Así. O sea, como que primero pones la variable y después... Ya, por ejemplo... Ya, por ejemplo... Y las clases también tienen constructor. Pero el constructor, aquí tiene otro sentido. ¿Ya? Yo les voy a decir para qué después sirve el constructor en Angular. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí... Acabamos de declarar variables, ¿no? Acá es diferente, como ven, ¿no? El tipo va después y todo. Y entonces, aquí, donde hice, por ejemplo... D-class, título y todo... Le voy a crear otro DIP aquí dentro. ¿Ya? Pero aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es mostrar... Que tú puedes llamar a esas variables también, ¿no? Con el operador que te dije, number one... Number two, por ejemplo... Ya. Y este... Porque quiere mostrar ese resultado, ¿no? También puedes agarrar en otro DIP. Vamos a formatear el documento. Ya. Por ejemplo, aquí, mire qué dice, ¿no? Acá voy a mostrar la suma de estos dos. Y aquí, si es happy... O sea, si es verdad... Muestro esto, si no muestro el otro. Operador ternario, ¿se acuerdan? Entonces, cuando vamos a la página... Vemos, efectivamente... Que ha hecho lo que hemos querido, ¿no? La suma... Y el operador ternario mostrando el de acá. ¿Ya? Entonces, eso que demuestra que podemos, en una clase, mostrar lo que las variables de esa clase, ¿no? Inicializado incluso con este título, pues el título muestra esto. Y podemos hacer operaciones dentro de estas llaves, ¿no? Dentro de estas llaves. Entonces, vamos empezando así, viendo que podemos... Pero ahora vamos a irnos a otro tema un poquito más simpático. Y, ¿cómo puedo pasarle valores a propiedades de objetos HTML, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía un componente que hace esto. ¿Ya? Pero imagínense que ahora tengo otro componente. Lo voy a poner acá, este... Voy acá. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner este... No, aquí no es. Creo que es acá. No, porque estamos usando... Ah, no. Creo que es este... Cuando estás escribiendo, ya. Ya, no me queda otra que crear acá un directorio. Ya. Voy a ponerle segundo componente. Ya. Segundo componente. Y aquí voy a crear un nuevo... Segundo... Componente. Está escrito. Ahí está. Esto es lo que quería, ¿no? Si se dan cuenta, este... John Papa creó esto. Te genera ya el selector y todo, ¿eh? Ya. Y aquí le ponemos... Segundo... Componente. Ya. Si no va a tener HTML, ya sabes que ponle el nombre a template. Y le pones los caracteres invertidos. Y dentro de... Pones tu template, ¿no? Ahorita ya nos ha creado, gracias a la extensión, este template. Pero nosotros nos vamos a aprovechar para ponerle aquí... Algunas variables. ¿No? Ahí está. Esto sí lo vamos a sacar de imágenes. Aquí vamos a poner una carpeta... Image. Y ahí dentro voy a poner un logo, ¿ya? Déjenme un ratito para... Para mostrar un logo ahí. Ahí está. Entonces, aquí dentro del template de este segundo componente, ¿ya? De este segundo componente vamos a colocar igual, ¿no? Un div class app, que es el div principal. Pero miren cómo vamos a hacer para nosotros pasarle, por ejemplo, Al H1 título. Algo así, ¿no? H1 tiene una propiedad Ainer. Y ahí le voy a pasar el título. ¿Ya? Ahí le paso el título. Entonces, si se dan cuenta, a la propiedad H1 le pasamos el título. Es otra forma, porque nosotros habíamos aprendido a hacerlo así. ¿No? Así. Vamos a ver cómo se ve, ¿ya? Ah, ya. Acá hay algo bien interesante. Claro, es que no le he asignado nada. Ya. Acá hay algo interesante. Si yo quiero llamarlo, no voy a poder porque el index llama al app root. ¿Ya? Por ahora, le voy a decir que llame al segundo componente. ¿No? Para que pueda llamar a la página que justo estamos probando, ¿no? Entonces, vamos a ver. El selector app root. A ver, a ver. Déjeme ver. Lo compiló, pero dice que el selector app root. Ah, ya. Voy a grabarlo un ratito. El full down. Ah, el main test está fallando. A ver, ¿qué pasó? Ah, es que llama al app component. Ya. Ya entiendo. Está llamando al app component. Ya, pues sí, el app component llama al app root. Ah, ya, ya. Entonces, lo que podemos hacer, en vez de quitar esto. Sí, llamando al app root no hay problema. Pero en el app component ese, aquí abajito, si no le decimos que muestre el segundo componente el segundo componente. Para lo cual tiene que importar el segundo componente. Ya, porque si no, no lo va a poder llamar. Claro, y el segundo componente tiene que tener un nombre también, ¿no? Segundo component. Ya, ya. Y ese nombre es el que tiene que decir acá. Ahí está. Ahora sí. Entonces, cuando cargue la pantalla. Uy, ¿qué hice? Fue yo pongo el elemento valiente de tributo en ahí. Seg attribute. No es un elemento. Seg attribute. ¿Dónde es eso? Qué raro. A ver, vamos a sacarlo ya. A ver si funciona. Ya, esta es otra cosa. Ah, ya. Entonces, si yo lo pongo aquí. Quiere decir que su selector. Ya, pero cuando lo ponemos, ¿por qué falla? Ese es el que me raya. A ver. Company está bien. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Ah, que está implementando un ini, pero todavía no hemos usado eso. Ya. Hasta ahí está bien. Solamente que a la hora que lo invoco. A ver. Ya está ya. Ah, falta grabar. Ah, el corchete. Ya, eh. A ver, voy a sacar este, eh. Para ver si era ese. Ya. 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 Pero el segundo componente no lo está mostrando. Ahora vamos a ver, ¿eh? Ya. Ya. Si lo llama el segundo, pero. Ah, que te va. Si está vacío, pues. Ya. Ya, ahora sí. Ya lo está llamando, ya. Ya. Entonces, el segundo componente lo está llamando. Pero nosotros lo vamos a poner aquí. En el constructor. Curso Angular. Ya. El H1 está mal. Porque debería ser así. Ya. Entonces. Ahora sí entendemos. Déjenme un ratito a ver qué, 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 qué porcentaje está cargando esto. Ahí está. Ahí. Ya. Ya lo está mostrando en dos, en de dos formas. Porque está haciéndolo así. ¿No? Con Ainer HTML. O sea, es como que el H1. Fue un componente. Y tú a su propiedad Ainer HTML. Les estarías pasando este título. ¿No? Otra forma es mostrarlo así. Ya. Pero como vieron. El componente llamó al segundo. Que es el de acá. Y el segundo se acaba de mostrar. Ya. Esa es la idea. Que puedan llamarse entre componentes. Pero vamos a hacer algo más. A una imagen. Que ya. Ya tenemos. Este tag ya existe en HTML. Pero le vamos a decir que muestre el logo. O sea, nuestro logo que lo muestre. Para eso en su propiedad CRC. Ustedes saben que la imagen tiene una propiedad CRC. Le vas a pasar el logo. ¿No? Y ahí está. Miren. ¿Eh? Y aquí se ve. Miren cómo va resolviendo. ¿Ven? El logo. Vamos de nuevo al code. Y ahora le decimos. En una cajita de texto. Muestra el atributo name. En una cajita de texto puede ser así. ¿No? En tu atributo value. Te paso el name. Ahora. ¿En name qué tiene? José. Ya. Entonces. En la cajita de texto. Aparece José. ¿Eh? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que ya. Está. Este componente. HTML. Tiene una propiedad value. Y tú le estás pasando el name. Así como el inner HTML. Le estás pasando el título. ¿No? Esto y este. Sino que el título se. 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 se llama Binding de Propiedades, ¿no? Esto lo bindeo en H1, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí un comentario, ¿ya? Binding de Propiedades, ¿ya? Vamos entonces a otro tema. Ya hemos aprendido a hacer Binding de Propiedades. Ahora, José, ¿cómo manejamos los eventos? Por ejemplo, este componente 2, vamos a crear un tercero, ¿ya? O no, ya este, creo que ya sobre el mismo componente, ya sabemos que esto podemos hacer, ¿no? En el segundo componente, ya. No, sí, mejor ponemos un tercer componente, ¿ya? Tercer componente. Para no perder los temas que estamos revisando, ¿no? Tercer componente S. Ya, pero ahora en el componente S, el principal, le voy a decir que no llame al segundo, ¿no? Sino que llame al tercero, al tercer componente. Pero eso, nuevamente, tú acá estás importando el segundo, entonces lo puedes comentar, ya. Y aquí más bien, dile, quiero llamar al tercero. Ah, es que también el tercer componente tiene que llamarse tercer componente, ¿no? Vamos a ponerle así. Ah, guionComponentStandAlong. Ese es con la extensión de JohnPapa, ¿no es cierto? Que pusimos al comienzo. Aquí le vamos a quitar esto. Por ahora estamos construyendo el template a mano, ¿no? Así. Ya. Este tercer componente lo voy a importar acá. Toma tu tercer componente y obviamente tengo que importarlo, ¿no? Ahí está. El tercer componente acaba de ser importado. Y ya lo puedo usar, ¿no? Vamos a ver si está bien el selector. No está bien, pero no. Tercer componente. Ya está. Ahora sí está bien el selector, ¿no? Este se lo encuentra en este archivo y en este archivo se llama así. Tercer componente y por eso que así lo estamos llamando, ¿no? ¿Ya? Es vital, ¿ah? Vital porque si no, no funciona. Ya está. Pero en este tercer componente, o sea, queremos tener una propiedad name, ¿ya? De tipo string, ¿ya? Con nuestro nombre. Ah, ok. Ok. Perfecto. Ya sé que se declaran así las propiedades. Y quiero en el DIP de arriba tener un botón y un input test. Ya. Está bien. Vamos a hacerlo. Aquí le coloco un DIP con el class app. Y ya está. Pero quiero tener un botón. Quiero tener un botón. Miren. Un botón. Y acá quiero tener un input type. ¿Ya? Ya. Horredito. ¿Por qué está dando error este? Ya pues. Está bien. Ya pues. Acá encierran. Y acá recién cierran. ¿Por qué traje de rayas? ¿Por este? Ah, ya. Sí. Por el botón. ¿Por qué traje de rayas? Ya. Entonces, chicos, este, miren. El botón, a propósito, va a tener un mensaje aquí. ¿No? Donde le vamos a decir, cambiar el nombre. ¿Ya? Cambio. Ya. Yo quiero que cuando tipeen en la cajita de texto. Ya. Cambie. Y aquí también. Y aquí me muestra también lo que va. Cómo va cambiando el nombre. ¿Ya? Pero miren lo siguiente. La cajita. Tiene que cambiar. Cuando alguien escriba. En la. O sea, la variable name debería cambiar cuando alguien escriba en la cajita. Y para eso tenemos eventos como blur e input. Pero todo evento, incluso el click, aquí en Angular se escribe así. Se escribe entre paréntesis. Significa que alguien va a hacer click y va a llamar a esta función. Manejar el click. Y por ejemplo, esta función hay que crearla. Voy a poner un nombre acá. A ver, voy a ver si lo completa. Sí, ¿ves? Ahí está. Aunque lo ha puesto por acá, ¿no? Y ahora voy a decir que lo genere aquí. Ahí está. Pero también cuando. Acá se pasó un paréntesis malo, ¿no? Ya. La cajita de texto. También debería cambiar cuando hagan un input. Perdón. Input. O blur. O blur. Ya. Ahí. Debería manejar. Otro evento. Y le mando. El evento. Acá también. Manejar el evento. Manejar el blur. Con el evento. Pero estos no existen, ¿no es cierto? Son métodos que hay que crear. Y los pongo por acá, ¿no? Más ordenadito. Vamos a formatear para que se vea bien la clase. Ahí está. Entonces, cuando alguien haga clic, llama a este evento. Cuando alguien haga blur o input, llama a estos métodos. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, nos está enviando un evento aquí. Ese evento es de algún tipo. O sea, en el tema de Angular se dice Any. Ok. Y aquí, nosotros le vamos a decir que aproveche para cambiar el atributo name. Para los dos casos, ¿no? Y en el handle clic, cuando le den clic aquí, le vamos a decir que cambie el nombre a algo enjarcodeado. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, empezó con José, pero cuando hagamos clic, lo cambiamos a Madeo. Y lo que escribamos también va a afectar la variable name. Pero por estos eventos. Entonces, un poco para recordar. Cuando es entrada, es corchete. ¿No? Acá está la propiedad. Y tú le pasas valores. Como acá. Entradas o inputs. Son corchetes. Pero cuando es evento o salida. Es paréntesis. Ah, bueno. Acá tenemos los dos incluso. Miren. Valve es input. Entrada. Pero este más bien es salida. Entonces. Por ejemplo, input. O clic. O clic. Y ahí incluso puedes mandar el evento. Como has visto. Es de salida. Y eso generalmente es un método de tu clase. ¿Ya? Vamos a probarlo. A ver. Ya que recargó la pantalla. Creo ya. Sí. Ahí está. Miren. Ya que recargó. Entonces. Como ven ustedes, chicos. Aquí. Si yo le doy clic al botón. A Madeo. Porque así la habíamos puesto. ¿No? Miren. Vamos a repartir. Vamos a. A mostrar la pantalla. En su totalidad. Y como ven ustedes. Aquí dice. Cambiar a Madeo. Clic. Handle clic. A Madeo. Pero. Si yo escribo acá. Uy. Ahí hay un corchete de más. ¿No? Ahí hay un signo mayor de más. ¿Dónde le he puesto? Aquí creo. Sí. Está de más. Ya. Entonces miren. A Madeo. Ahí está. Pero si escribo. Va modificando el name. Porque justo con lo que viene. Entonces por ejemplo. Acá le voy a poner un nombre. Uno de ustedes. Porque es lo que estás haciendo con los métodos. ¿No? Tú estás. Modificando aquí. Con el input y el blue. ¿Ya? Entonces voy a. Voy a este. A subirlo. Para que prueban. Prueben. Prueben. Tener ese proyecto hasta ahí. Y probar. ¿Ya? Hemos avanzado. Tres cositas. ¿No? Property Binding. Y esto sería. Event. ¿No? Eventos. ¿Ya? Una cosa que vamos yendo paso a paso. Van a ver que Angular. Es uno de los frameworks que más rápido lo asimilan. Los backend también. Por la facilidad que tiene. ¿No? El TypeScript. Parece un lenguaje. ¿No? Muy conocido que nos. Por nosotros. ¿No? Tiene algo de C-Chart. Algo de Java. Algo de. Python. ¿No? Entonces. Property. Y. Event Binding. ¿No? Que es lo que acabamos de ver. A ver. Ahí está. En su repo. Ya está el proyecto. Hasta aquí. A ver. Coménteme si. Le hacen NPM Starman. Y prueben. Que les carga el ejemplo. Y todo. Ya. A ver hasta ahí. Para no correr. Y ustedes nos comenten. Qué tal les va hasta ahí. Bien. Índial. Gracias. 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 Ay, caramba, cerré el navegador. ¿Ya? Por favor, nos cuenta si alguien lo llega a probar. NG. NPM Star, maldad. Y debería haber ahorita el tercer componente en acción. Ya. A ver, yo les comento quiénes me faltan, ¿ya? A ver, Javier Rodríguez, ya está. Chévere. Ya llegó. Melzi. Ya llegó Melzi Casas. Está. Uy, René no está. Ya. Taís Ram. Ya llegó Taís. ¿Ok? Listo. Ya. Más tardecito llamamos para ver si llega René. ¿Ya? Ya. Entonces. A ver, voy avanzando ya. Pero igual, chicos, traten de probarlo. Simplemente, este, hagan clon al proyecto de siempre. Búsquense la demo Angular Fundamentals Ese es el nombre que tiene Y le hacen NPM Start Y si le hacen NPM Start Como lo he puesto en el chat Les debería levantar esta página Ahorita como lo tenemos Debería levantarles esta página Y ahí van probando Entonces ahí van viendo cómo funciona El Property Binding y el Event Binding Entonces cuando vean Un proyecto en Angular No se les complica Porque ya entienden cómo funciona Ya, entonces vamos avanzando Vámonos ahora con otro tema Una vez que sabemos Cómo manejar el Property Binding Y el Event Binding Es bueno también saber Aunque no para abusar mucho De que existe también El modelo de dos En dos direcciones Por ejemplo Tú quieres La cajita de texto Cambie Cuando escriban Pero para no tener dos métodos repetidos Quieres utilizar esto Miren Vamos a comentar esto Y dices Ok Voy a Trabajarlo de esta manera Entrada y corchetes No se olviden Y tú dices No Ya no quiero manejarlo así Lo que quiero hacer es Que Sea Entrada y salida Ya Entrada y salida Sea Name Pero este NG Model Ya Necesita Que acá Pongamos Este Déjenme ver Acá hay un import Que hay que poner Que se llama Este Phone Company Creo O Import Phone Module Ya Para que funcione El NG Model Y ahí Este Si pues Aunque esto ya no lo vamos a necesitar Después Chequeamos A ver Dejame un ratito para Para Ah ya Lo he parado ¿No? Lo he parado seguro A ver O no A ver Déjeme ver Este Se va Muchos ya Muchos Este Ahí está Ya Primero esto ¿No? Que es este Como corchetes Y paréntesis ¿No? ¿Se dan cuenta? Una combinación de los dos ¿No? Miren Y funciona Miren chicos Vamos a poner otro nombre Ya Este A ver El Araujo Metió el gol El gol Ya Miren Y funcionó Este NG Model Se usa mucho En formularios Y funcionó Miren ¿Eh? Pero igual Vamos a hacer otro cambio Para que vean Que hay otra forma De hacerlo ¿No? Por ejemplo Le dices Utilizando Por separado ¿No? No así junto Si no le dices Quiero que manejes La entrada Ya Déjenme Formatear Esperen Un rito Ya El NG Model Es la Entrada Pero el NG Model Chain Es un método Ya Entonces Cuando uno no quiere Trabajar así Porque abusar de esto Es un poquito No lo recomiendan mucho Mejor es manejarlos Por separado Ya Entonces Si se dan cuenta Este El método Este Lo vamos a poner aquí ¿No? Igual que el Hangle Clip Ya nos Ya nos evitamos Usar doble Dos métodos ¿No? Para Lipo y Blur Y Y ese evento Que él maneja acá Acá lo recibimos Como un Un value ¿Eh? Y aquí Al Diff.net Le decimos que Que ¿No? Que vamos a recibir Aunque acá No está diciendo ¿No? Ya Ya está Y Bueno Las dos cajitas Van a ser lo mismo ¿No? Las dos reciben Lo mismo Siete Modifica Modifica Los dos ¿Eh? Porque los dos Están siendo afectados Por El ng-model El ng-model Si requiere Que importes esto Acuérdense Esto va a servir Mucho en formularios Cuando veamos Formularios Esto va a ser Importante ¿Ya? Entonces Eso de ahí Es este Igual se va a quedar En la historia ¿No? Del commit Pero esto sería Manejando Bidireccional ¿No? Acuérdense ¿Ah? Corchetes Paréntesis Paréntesis Corchetes Es ir direccional ¿Ya? O pónganle Binding ¿No? Bidireccional Binding Ahí está Ahí está Ok Entonces Si se dan cuenta De repente No tenemos Mucho conocimiento De From Javascript Pero como Este es un nuevo Lenguaje Este se llama TypeScript Entonces Lo han hecho Más simple ¿No? Para entenderlo De alguna manera ¿Ya? Ya Vámonos entonces Con un siguiente punto Acabamos de ver Cómo manejar También el bidireccional Pero ahora Queremos ver Por ejemplo Que existe La forma También De hacer referencia A los componentes Con Template Reference Le llaman ¿Ya? Pero eso yo creo Que ya involucra Otro componente Para no perder Esto que hemos avanzado Vamos a ponerle Cuarto componente ¿Ya? Ahí vamos a crear Nuestro archivo Cuarto Componente S En nuestro App Para Para llamar Al cuarto Componente ¿Ya? No se olviden Vamos a ver No se olviden Que el cuarto Componente Tiene que llamarse Así Para eso Le ponemos Esto de acá Cuarto Componente Aquí le ponemos Cuarto componente O cuarto Componente ¿No? No Aquí ya sabemos Que ahorita Como estamos Recién Practicando O aprendiendo Angular Mejor Construir El template Nosotros mismos ¿No? Ya está Cuarto Componente Y El app Componente Lo importa Pero Necesita Importarlo ¿No? Impórtalo Y este No lo estás usando Todavía Así que déjalo ahí Y acá está El import ¿No? Ahora va a llamar Al cuarto componente El primero Que es el app root Llama al cuarto componente Y el cuarto componente Está acá Para ser usado ¿No? Pero aquí Vamos a crear Formas de cómo Llamar Esto ya sabemos Cómo usarlo ¿No? Vamos a quitarle El on init Ya El handle click Ya sabemos Cómo usarlo En algún lado Harán event Harán este click Ya Para eso Tenemos un dip Acá Ay caramba Tú no App Y aquí ponemos Uy me borré El apóstrofe En final Y dip Ya tengan cuidado Porque acá me he puesto doble ¿Ya? Ya está Ahora sí ya lo arreglé Caramba Ya Me veo que se me Me veo que se me descuadra ¿No? Ya Pero acá dentro del app Vamos a tener un botón Que llame Al handle click ¿Ya? Un botón Ya Y Acá Vamos a dejarlo en blanco todavía Porque quiero mostrarles Justamente Que por ejemplo Este Tú a la cajita de texto Le puedes poner un nombre O un user referent Digamos así Y este username Vendría a ser como Una referencia A la cajita de texto Y también te puedes Ay caramba Y también te puede servir Para Hacer referencia ¿No? Aquí cuando hagan click Mando el valor De la cajita de texto Esto también lo puedo mostrar aquí Para ver cómo va cambiando Y ese valor que llega Lo voy a mostrar en la consola A ver Vamos a ver Cómo se ve ¿Ya? Pero la idea acá Es mostrarlos Los user referents Entonces aquí En la ventana Vamos a ver Claro Click me ¿Eh? Acá está mostrando ahorita El valor amadeo Porque ese es el valor inicial En developer tools Vamos a ver Cuando haga click Algo se tiene que mostrar Porque al hacer click Muestra el valor actual De la cajita ¿Ya? Vamos a poner en la cajita A ver Perú ¿Ya? Pero recién cuando haga click Username.valuetsPerú Porque la cajita Tiene el valor Perú Y eso se va a mostrar En la consola Porque al hacer click Lo manda a la consola Miren ¿Eh? O sea Todo lo que escriba acá ¿No? Este Lo manda a la consola Pero ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que podemos usar User reference También Otra forma ¿No? De trabajar Entonces Eso le llamamos Usando referencias Ya en cada commit Vamos a poner Ya está Para que vayan viendo Cómo es el proceso ¿No? ¿Ya? Entonces la idea Es que prueben Que efectivamente Pues está Haciendo eso de ahí Ya Eso es user reference O template reference Como lo quieran llamar ¿Ya? Así poco a poco Vamos viendo otra cosa Ya Ahora viene Una cosa también Muy interesante Que nosotros Podemos manejar Condicionales También ¿Ya? Eso lo vamos a hacer En un quinto componente Para que no se pierda Todo lo que estamos trabajando ¿Ya? Quinto Componente Así que creamos Un archivo Quinto Component TypeScript Acá en el En el app Component TypeScript Llamamos Al Quinto componente Quinto componente El quinto componente Uy Acá le puse quito ¿No? Ay caramba ¿Me permitiría renombrar? Sí Acá está Quinto Component Componente Ya Ya Ah Yán está Ah Component Standalone Ya saben Esto ayuda mucho Para no tener que estar escribiendo Ese es el componente John Papa Componente Y por ahora No necesitamos Template en HTML Solamente necesitamos Construirlo Nosotros mismos ¿No? Ahí está Y este quinto componente Con este selector Lo llamamos en el app Para que pueda salir Ah ya Pero no me parece Que falta el import ¿No? Ya Ya está El cuarto Hay que comentarlo Y el quinto Es el que queda Ya está Esto ya si quieren Lo comentan también ¿No? Para que Aunque esto Aquí no ¿No? Ah Espérense Aquí tiene que ser Con ¿No? ¿No? No Pero lo que pasa Que no lo puedes comentar Así nada más Como Quiere decir Comentario De HTML Claro Así Aunque no sé Si le hará caso Vamos a ver Vamos a ver Si le hace caso Pero ahorita El quinto componente ¿Qué muestra? Nada Ya Ahorita vamos a ver Ojalá que no nos dé problema Si no No hay problema Ahí que aparezca eso Deep Glass App Deep Entonces aquí El angular Allá Justo Justo para Ay caramba Se me faltó La comida Justo vamos a poner Aquí un mensajito Para ver si El comentario funciona A ver Vamos a ver Si el comentario Funciona Ya A ver Ah Si funciona Ahí está el quinto componente Aunque Ha salido un hello world Ah Es por el título de acá Ya Si esto lo meto acá adentro A ver A ver No sé De repente lo malogro Ah Si Ya lo Ya solo está saliendo Lo del quinto componente Ya Pero entonces en el quinto componente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a aprender De que podemos Bueno Esto ya lo pongo como está ¿Por qué? Porque esto ya sabíamos ¿No? Si nosotros tenemos En el quinto componente Una cajita así ¿Qué significa? Que queremos En esa cajita Mostrar La propiedad name Que todavía Acá nos faltaría ¿No? La propiedad name Ahí está Y el handling chain Un método Que tendríamos que tener Esto ya Con lo que acabas de ver Ya te das cuenta Que eso necesita Pero el método Tiene que estar por acá Voy a quitar esto Mejor Esto todavía no lo necesitamos Ya Ahora Aquí dice En la cajita Te paso el name Que es este Y en caso de cambiar Me mandas el TargetValue ¿No es cierto? Eso es lo que dice la cajita Ok Pero Ese value Lo voy a recibir aquí De tipo string Porque prácticamente Me está dando El value De acá Y Después Aunque Dice Objeto puede ser nulo Ya Ya Después Después vemos eso Disney Igual vale Ah Me están derro Por el value Objeto es posiblemente nulo Ya Me lo pongo así nada más No También me dan problemas Ah Pero Y ven Y ahora Ya Ahora Eh Viene El if O sea Nosotros queremos Que si la longitud Y para que vean Cómo funciona En el eje If Eh Si la longitud Es mayor que dos Muestran la palabra Searching Por Ah no Ahí está Por el nombre Pero si la longitud Es mayor que dos Ahora El if Tiene que declararse Ya El if El El if Tiene que declararse Como un módulo ¿No? Como un módulo Ya está Sí porque si no Si no No va No va a funcionar Entonces Ya recargó Vamos a ver si 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 hace lo que dice ¿No? Dice Yo puedo cambiar Pero si pongo una palabra Menor de tres De dos Dígitos De dos caracteres Perdón Miren No sale la palabra ¿No? Puedo ponerle tres Mejor ya Tres Ya Solo si es mayor De tres La longitud Sale la palabra Miren No es mayor que tres Entonces Ahí recién ¿Eh? Porque ya estás poniendo Una condicional Ya La condicional Involucra Tener como un módulo O solamente llamar Al Al NGIF Ya Ojo con eso Si tengo que importarlo Porque si no No Te sale error Y entonces Esa es una forma De usar Ya Es una forma Porque también salió Otra Que es usando NGTemplate Ya A ver Déjeme ver Si 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 es válido Todavía Ya Y aquí Eh Vamos a ver Y también Hacemos lo mismo ¿No? Sin la longitud Mayor que tres Y acá ponemos Buscando por Pero esto ya va adentro ¿No? Ok Vamos a ver Si funciona Los dos Tendrían que comportarse Igual Ah No Este no me hizo caso Solo el segundo Funcionó ¿No? A ver A ver A ver Buscando por Ah no Pero el segundo Está mostrándolo ¿No? Ya Déjeme enredito Chequear esto ¿Ya? Porque debería funcionar Bien Ahorita voy a ver Qué ha pasado Ah ya Faltó los corchetes Ya Me faltaron los corchetes Ok Ok Entonces Ahora sí Vamos a probar Ahora sí Ya Entonces ven Eh ¿Por qué es bueno esto? Porque tú podrías En base a una condición Hacer aparecer algo O mostrar algo Ya Y para eso tenemos El ngif Ok Vamos a avanzar Uno más Y hacemos un break ¿Ya? Para que puedan Este Aprovechar Descansar Eh Qué pasa si quiero O sé Hacer un Un for O sea Quiero mostrar Varias cosas a la vez ¿Ya? Entonces Vamos a crear un Sexto componente Sexto Component Está Escrit Acuérdense El Shortcut Este Ahí está Sexto Component Component Ya Buenísimo Ese Que ha hecho John Papa ¿No? Ese Shortcut Es buenísimo Para Escribir Snippets Le llaman ¿No? Snippets Para poder Ese el código Rapp De Angular Esto de aquí Lo voy a explicar Más adelante Entonces No necesitan Ya Y miren El sexto componente Va a tener Va a tener Un Array En TypeScript También puedes tener Arrays ¿Ya? Lo voy a declarar De esta manera Y le voy a decir Por qué O sea Porque necesitamos Como pasajeros ¿Ya? Ahora tú miras Y ese pasajero ¿De dónde viene? Porque ahora Estás definiendo El ID Nombre Y una variable Boolean Ok Ese pasajero Lo puede declarar Incluso aquí mismo Por ahora ¿No? Y no que Curiosamente Acá no le llaman Class No le voy a poner Como clase Sino como interfase ¿Ya? Que tiene esta estructura Y ven Ya compila Pero Aquí Vamos a tener Nuestro Clase BP Ay caramba No Acá es Simplemente CSS ¿Ya? Y Acá Un título Pasajeros Con H3 ¿No? Nada más Es un título No pasa nada Es un título Simple Pero acá Vamos a usar Justamente El for Tú sabes que para Quiero mostrar Los pasajeros así Ok Puros ULs Y en cada LI Sus pasajeros ¿Ya? Ahí está Pero lo vamos a hacer De esta manera Vamos Nuevamente Como módulo No se olviden Para que Ahí está El for Lo entienda Entonces ¿Qué hace? El arreglo de pasajeros Lo va a iterar De esta manera Qué curioso ¿No? Pareciera Una especie De macro ¿No? Permíteme En esta variable ¿No? O cuando Han visto un for each ¿No? En esta variable Cada uno De los items Del pasajero Y también Quiero rescatar El índice Cosa que El 0 va aquí El 1 va acá ¿No? Y el full name ¿Por qué? Porque es propiedad Del pasajero Lo que vas iterando Se va a mostrar ahí ¿Ya? Entonces Vamos a ver Cómo nos va En el componente De acá Ahora llamo El sexto componente ¿Ya? Eso me va a obligar A que aquí Importe El sexto componente Ya está Ya lo jaló ¿Ya? Vamos entonces Hacerle un NPM Star Ahí está ¿Ven? Ya lo jaló Ahí están los pasajeros Miren Y como han visto Ustedes Este Se puede definir Arreglos Con una estructura ¿Ven? Como si fuera Un JSON ¿No? Parecía un JSON ¿No? Y esto es una estructura Que tú puedes iterar Y mostrar Ahora Para terminar Imagínense Que lo queremos hacer También con Con este Lo queremos hacer Con NG Template También ¿Ya? NG Template Entonces El Imagínense Que Le dices así NG Template ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Ya Ahí ese del Index Si no me la sé Acá Si voy a tener que Recorrer a mi Plaje Ah ya Pero primero Vamos a ver Si Si me Imprime Los full L ¿Ya? Y aquí Tengo que poner Este Los L ¿No? Porque si no No va No va a cuadrar Ah Pero no lo estás Ya Borrito Déjenme Chicos Buenas Chequeaditas Voy a Pasa que Más se usa La versión Corta Pero igual Es bueno Que sepan El NG Template Porque También te da Flexibilidad Ya Claro Cambia Es diferente Lo que pasa es que ha cambiado También esto cambia según la versión Pues Entonces por ejemplo Ahora Dice Permite Paseñer Y Para el índice Y Donde Donde voy a iterar Ya Vamos a ver Cómo va Miren Si funciona Pero es más complicado ¿No? Medio Medio complejo Paseñer DNG For off Paseñer Leg Y Índice El índice es el i Por eso lo ponemos acá Y permite La variable es Paseñer Paseñer Full name ¿No? Un poco más verboso Igual es bueno que sepan Porque puedes optar por este O por este que es más natural La mayoría usa este de aquí Para serles sinceros ¿No? Más natural ¿No? Leg O Paseñer Paseñer Leí Entonces Ahí funciona Ya Entonces Vamos a hacer un break 10 minutos Que sea Para descansar Y vamos a subir Lo que está ahorita ¿Ya? Entonces hemos aprendido ahí Uso de NG If Y NG For Con su versión También de NG Template Para que puedan Ustedes usar ¿Ya? Entonces Nos vemos 8 y 42 Ok chicos Vamos a continuar Entonces Estábamos viendo Cómo hacer uso Del NG Y Y NG For Bien usados En Angular Bien usados Ahora vamos a ver A ver Déjenme ver Ok Que sigue A ver Vamos a ver El uso de Bueno También podemos aplicar NG Class Para eso Eh A ver Nosotros tenemos Ahorita Un sexto componente Pero Queremos ponerle Un poco más de estilos Porque no sería tan feo Porque ahorita El El index Está salando Solo el favicón Ah Solo el favicón Ya Ok 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 Claro Entonces Ahí ¿Dónde está el estilos? Ah Acá está el estilos Pero en el index Está ahí con Ah No Ahorita vamos a A ver El sexto componente Le vamos a crear Un archivo Sexto Sexto Component SSSS ¿Por qué ¿Por qué Porque No solo con SS Con el clásico CSS Se ponen estilos ¿No? También con Hay otras variantes Como SCSS Y justo el estilo Que tengo Para el status Así ¿Ya? Y acá Y acá en el component Le voy a decir Que quiero utilizar S-style ¿Ya? Lo voy a poner acá Utiliza Utiliza El Está URL Ahí está ¿Eh? Y entonces Lo va a utilizar Aunque aquí Tiene que ser SSSS ¿No? Porque lo puedo ubicar Entonces acá En el NG4 Le vamos a decir Que coloque Una bolita Con un span Acá Y ahí Hacemos uso Del Vamos a formatear ¿Ya? Ay caramba Del Del NGclass Porrito déjeme De manera que A los que hayan Hecho check-in ¿No? Cuando uno viaja No hace check-in Lo que hayan Hecho check-in Lo va a mostrar En verde Y lo que no han Hecho check-in Lo va a mostrar En rojo Por eso que necesitamos Este ¿No? Para el status En verde Los que hicieron Check-in Y los que no En rojo Es el background Por defecto Entonces Vamos a NPM Start Y el sexto Componente Estaría usando Con NGclass Esos estilos Y los estilos Los saca De su archivo De Estilos De ahí ¿No? Ya Vamos a ver Entonces Ya se ve así ¿Ve? Aunque ahí El LI El LI Hay que trabajarlo Para que no No pinte La bolita ¿No? O ya tenemos Otro 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 Que está haciendo eso Ya Entonces déjeme Un ratito Nada más A ver Déjeme ver Ah ya Lo que pasa Que acá teníamos Unos estilos ¿No? Esto podría ser Acá Aplicado En este Mejor Ya Vamos a ver Y ya sale mejor ¿Ve? Miren Porque ya Lo está aplicando La aplicación Entonces Este app Lo voy a sacar ¿No? Pero Ya En la nueva versión De Angular 18 Viene con su Style CSS ¿No? Entonces ahí He puesto Todo lo global ¿Eh? Todo lo global He puesto Y acá Lo específico Ya va En su propio archivo Y por eso Que ya tenemos Este resultado ¿No? O sea Así Sin los puntitos Pero eso es Usando El ng class ¿No? Como han visto En el componente Sexto Acá Para aplicar Ese efecto De la guanita A cada uno ¿No? Entonces Vamos a subir Eso de ahí Vamos a grabar Primero Usando ng class Ok Estamos usando ng class Y ahora Ya nos vamos A Uso de Pipes ¿Por qué Es importante Los pipes Por ejemplo A mí me gustaría De repente Ver El Cómo sería El jason ¿No? El jason De De un passenger Algo así Vamos a ver Cómo se ve Y ahí lo vemos ¿Ve? Entonces el pipe Le está diciendo Ese objeto Te lo voy a mostrar En jason Miren Ya Pero el pipe Es bien Este Interesante Porque También podrías Decir Oye Me gustaría Aparte De mostrar El jason Mostrar La fecha En que hicieron Check-in Claro Tú me dirías José Pero la fecha No existe Claro Hay que agregarla Nada más ¿No? La fecha No existe Y por tema De Le vamos a poner Ahí Puede ser un número O null Pero abajo Los arrays Les falta Eso ¿No? Entonces Le vamos a agregar La fecha Algunos habrán hecho check-in Tendrán este número Otros no Y estarán nulos Pero justamente por eso ponemos acá ¿No? Lo peor ternario Si hay fecha Muestra la fecha En este formato Y en mayúscula Caso contrario No ha hecho check-in ¿Ya? Y el pipe Miren El pipe funciona como en Linux ¿No? La salida de este Pasa a este La salida de este Pasa a este ¿Ven? Entonces ahí Aplicas tres cosas ¿No? O dos cosas Perdón A la fecha Pasa en este formato Y en mayúscula Y entonces Lo vemos así Ya Entonces chicos Miren veamos el resultado Si nos damos cuenta Ahora nos dicen ¿No? Los que hicieron check-in ¿Cuándo lo hicieron? Y los que no hicieron check-in No han sido chequeados Quiere decir que Está Si esto no es verdad Está haciéndolo de acá ¿Ya? Y el pipe Como ven Concatena operaciones ¿No? Cuando quieras hacer Varias cosas a la vez ¿Ya? Vamos a subir eso Usando pipes ¿Ok? Entonces Eso nos ayuda a conocer Cómo usar pipes ¿Ya? Vamos a llamar lista Un ratito Porque ya acaban de llegar Algunos más Compañeros Déjeme ver Déjeme ver Ya Ok Ok Entonces está Ya Faltaba René Ya está René Presente Ya Entonces Un ratito Presente Perfecto Ya Entonces Esos eran los pipes Ahora vamos a ver algo de Un operador que Muy pronto seguro Habrá O ya lo vieron En net Por ejemplo ¿Qué pasa si esta persona Viene con hijos Al hacer su check-in O a viajar? O sea Quiere decir que Tendríamos una interfase hijo Que Con su edad ¿No? Nombre y edad Y aquí se me ocurriría Tener un arreglo de hijos O nulo ¿No? También puede ser que alguien No tenga hijos O viaja sin hijos Entonces Perdón Aquí no Aquí Le decimos Coma Ya Un arreglo de hijos O nulo Lo que quiere decir Que a nuestro arreglo Le vamos a agregar Esa información ¿Ya? Le vamos a decir Que tenemos un arreglo De pasajeros Donde hay algunos Con hijos Y algunos no tendrán hijos ¿No? Por ejemplo acá Ya ¿Eh? Lo que no tengan Será nulo Y los que tengan Dirán Bueno Acá tengo uno De un añito Aquí viajo con dos Uno de siete Uno de doce Y otros no tendrán ¿Ya? Pero entonces Acá viene Acá viene el dilema Ya teníamos Mostrando la fecha Pero Ahora quiero mostrar Los hijos O sea Que diga así Por ejemplo Los hijos ¿No? Ahí está Algo así Pero miren ¿Qué pasa si yo digo Nada más Muéstrame ¿Cuántos hijos hay? Aquí ya me está avisando Mira Podría ser nulo Y efectivamente ¿No? Entonces Gracias a que existe Este operador Se evita este problema Miren Cuando Cuando es nulo Mostrará cero Y cuando no es nulo Mostrará el valor ¿Ya? Entonces Eso Está excelente ¿No es cierto? Un operador Para evitar La Nulida El nul Entonces Vamos a mostrar El resultado Children Cero ¿No lo ve? Children Dos Children Cero Pero ya no se cae Si yo le quito esto Y grabo Entonces Ahí sí Ya se rayó ¿Eh? Como lo solucionas Le pones así ¿Eh? Ya está Eso fue El uso De Navega O Save Navigation Le llaman también ¿No? Navegación segura Ya está ¿Qué tal chicos? ¿Lo han podido probar? Ahorita esto Lo pueden bajar Nada más Y npm start Y funciona Y estarían con esta demo A ver Les doy un minutito A ver si alguien Lo quiere probar Hasta ahí Un npm start Así nada más Si no tienen las librerías Porque de repente No tienen el node modules Haganle primero Un npm install Así A secas Y él te baja Todas las librerías ¿Ya? Y después ya un npm start De ahí ya un npm start Y ahí ya lo levantan ¿No? Y deberían ver esta parte de acá Esto de aquí ¿Ve? A ver Me dicen Por favor Si 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 Les levanta bien Esto está en el mismo repo Armular fundamental Se llama A ver Ahí en el chat Buenas noches Buenas noches Ah ya Pruébelo Pruébelo npm install Para bajarse las dependencias Y npm start Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Le funcionó? ¿Alguno le funcionó? ¿No? Para continuar. Esa es como les digo la prueba de que estos componentes están funcionando. Está en su repo. Está en su repo. Creo que se llama Angular. No. Cbschar. ¿No? Y dentro de donde estamos haciendo todos los proyectos, aquí puse el Angular Fundamental. Entonces ahí están encontrando todo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Igual si lo clonan o lo bajan, ahí lo van a poder clonar. Ya. Entonces, mientras me confirman, vamos viendo. A ver. Para seguir viendo más cosas. Cosas que ya de ahí cuando vamos a ver la demo con Net. Ya la parte de Angular, pues ya entendemos lo que está ahí. ¿No? Ya. Pero ahora viene ya una parte interesante, José. Ahora necesitamos agregar más componentes. ¿No? Ya queremos que estos pasajeros se muestren de una manera diferente. Entonces, imagínense ustedes este app component que está aquí, que antes llamaba a esto. Ahora se convierte en algo así. ¿Ya? Por ejemplo, queremos ya que llame a un, a un dashboard. A un dashboard. ¿Ya? Claro, el pasajeros no existe. Pero bueno, ya los, hasta los sextos componentes nos ha ayudado para repasar. ¿No? Así que esto lo quitamos. Ya. Estamos desde el app component, ¿no? El componente principal. Entonces, vamos a crear aquí ahora un nuevo folder. Y le vamos a poner, passenger dashboard. ¿No? Passenger dashboard. Ay, caramba. Sí, sí lo creo como folder, ¿no? Ya. Ya. Y dentro de ese pasajero tendríamos componentes. Tendríamos components. ¿No? Components. Tendríamos containers. Modelo. Ya. Entonces, ya estamos ordenándolo un poquito, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en passenger interface. Un archivo que vamos a crear. Passenger interface.ts. Que está ahí script. Aquí traeríamos lo que tenía el sexto componente. ¿Algún el sexto componente tenía? Charlie y passenger. Ya mejor lo traemos aquí. ¿Ya? Pero para que pueda ser utilizado por el resto del mundo. O sea, por otros componentes. Hay que ponerle sport. Esa es la razón por la cual se puede importar en otro archivo. Por eso, los mismos componentes que hemos estado trabajando. Tienen en su clase la palabra sport. ¿Eh? Por ejemplo, aquí. ¿Eh? Por eso sangre podía importar. ¿Ya? Si no tiene sport, no lo puede. Se queda amarrado aquí. Entonces, ahorita. Passenger interface model. Ya tenemos. Ya lo tenemos acá. ¿No? Y contenedores. Va a ser el passenger dashboard. ¿Ya? Passenger. Dashboard.component.tyscript. ¿Ya? ¿Ya? Con su respectivo también este archivo de estilo. ¿No? Eso es lo bueno que todo se puede hacer también con su propio archivo de estilo. ¿No? Passenger. Dashboard. Component. Perdón. Component. SSSS. ¿Ya? Y. Y. Por ejemplo. Ese. Component. Va a tener. Algo así. ¿No? Passenger.dashboard.component. Sus electores. Passenger.dashboard. Y. Su. No va a ser así. Acá mismo lo vamos a tener. Ya saben. Le ponen. Esto de acá. Y ahí lo vamos a tener. Este. Passenger. Dashboard. Va a mostrar por ahora. Lo que vimos en el componente 6. Mostrar el. 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 App. Y el. Y aquí. Vamos a mostrar. Bueno. Hasta aquí habíamos avanzado. ¿Se acuerdan? Teníamos un UL y un H3. Ya. Miren. Así. Así. Eso. Ah ya. El. Modul. Acuérdese que cuando usen NGI. Y NG4. Tienes que tener. Ah. Pero no tenemos el Passenger. Ya no hay problema. Ya. Ya sabemos de dónde sacarlo. ¿No? Del componente 6. Vamos a declarar. Esto. Y justamente ahí voy a comentarles algo. Miren. Ahí está. Ah ya. Passenger. Lo tiene que jalar ahora de model. Por eso te dice. ¿De dónde lo jalo? Importa models. Ya lo detectó. Miren. ¿Se acuerdan qué modelos habíamos llevado? Ya está. Y este me dice. Passenger. Ya. Ahora. Miren. Y ahora. Viene el tema. ¿No? ¿Por qué. Constructor. Y por qué. NGI. Bueno. En Angular. El constructor. ¿Saben para qué está? El constructor está para inyección de dependencia. Hermano. Muy rara vez. Lo usamos para inicializar objetos. Pero sí se puede. ¿Ya? Pero está más para inyección de dependencia. De otras. De otros servicios. O algo. Y el NGI. Cuando implementas un init. Te da la opción de. Aquí. Más bien. Inicializar. ¿Ya? Entonces. Por eso. Que el arreglo. Lo estoy inicializando ahí. ¿Qué dice? Aunque igual me dice. ¿No? No ha sido inicializado. En el constructor. Quick fees. Añade. Undefined. Añade. Definitiva. Ya. Ya. Ok. Pero. ¿Cuál es mi objetivo ahorita de ya empezar a mostrarles cómo llamarías con componentes? Por ejemplo. Acá tienes components. ¿No? Entonces. Tú puedes tener ahí un componente count. Un componente detail. Vamos a crear su folder. Passenger. 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 Detail. Y entonces. Dentro de esos. Vamos a tener su componente para detail y para el component. ¿No? Para que vean cómo. Cómo. Cómo se trabaja con componentes. ¿No? Miren. Aquí le digo. Ay caramba. Acá dentro del count. Le digo. Voy a tener un. Passenger. Count. Component. Component. TypeScript. Y aquí también voy a tener uno. Passenger. Detail. Component. Component. TypeScript. Entonces. Esos tres. Esos. Dos componentes nuevos. Ya gracias a. A lo de John Papa y aprendimos. ¿Eh? Vamos a poner. Passenger. Count. Component. Passenger. Count. Por ahora. No necesitamos. Template. Y le decimos. Aquí mismo vamos a poner. ¿No? Este. 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 Passenger. Count. Ya. Y el otro sería. Passenger. Detail. ¿No? Ah. Este es el. La extensión de. John Papa. Para los que llegaron tarde. Stanley. Esta. Esta extensión. John Papa. Y él te enseña. Mira. Cómo crear componentes. A. Directiva. A. Component. Por eso que ustedes ven que yo pongo acá. Detail. Component. Lo hago de cero. A. Component. Y él me completa todo esto. ¿Eh? Entonces. Passenger. Detail. Component. ¿Eh? Acá le pongo. Passenger. Detail. ¿Eh? Y así vas a crear tus componentes. Que los puedes usar en cualquier página. ¿No? ¿Eh? Pones aquí. Un título ahí para. Al menos para hacer la prueba. Listo. Entonces. Estos componentes. Lo vas a llamar desde. Aquí. Passenger. 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 Detail. ¿Eh? Passenger. Ya está. Ya está. Estos componentes. Los has. Los has. Importado. Ya. Bueno. El. El. Visual Studio Code. Ya los importó. Pero lo importante. Que ya. El. App. Ah. Ya. Falta acá. Importar. Un. Ya está. Passenger. Dashboard. Ya lo importó. Ya lo encontró. Que está aquí dentro de. De este. De containers. Y. Debería llamar. El. Debería llamar a. A esto. Más. Sus. Componentes. Adicionales. Entonces. Vamos a ver la terminal. Y. Probar con. NPM Start. ¿Eh? Entonces. Ustedes van a la página. Y. Miren lo que encuentran. Lo que antes salía. Y. Acá están los componentes. Adicionales. Claro. No nos está saliendo con estilos. Porque. Creo que me olvidé. Ponerle. El punto status. Al. A este componente. A este de aquí. No. Ya está. Ah. Creo que lo corté. O no. Ah. No. Pues. Es que. Tengo que llamarlo. Acuérdense que. Claro. Listo. Esto. Porque si no. No va a tomar en cuenta. El estilo. Ya está. ¿Ven? Pero. Acá está arriba. Llamándose al. Con count. Y el detail. Que ahorita no tienen nada. ¿No? ¿Ven? O sea. Solamente están mostrando un título. ¿No? Hola. Hola. ¿No? Pero al menos ya. Ya estamos viendo uso de. De otros componentes. Ya. A ver. Hasta ahí. Vamos con la primera versión. Ya. Usando. Otros componentes. ¿No? Y como ven ustedes. El index. Llama al app root. El app root. Que está aquí. Es el componente principal. Llama al passenger dashboard. El passenger dashboard. Llama a los otros. Y aparte muestra a los pasajeros. Entonces. Eso es lo que se ha visto acá. ¿Ya? Entonces. Hasta ahí lo tienen. Vamos avanzando. Para ver otra versión. Entonces. Ahora queremos. Más bien. Más bien. Que los. Que los. Que estos componentes. Empiecen a interactuar. O sea. Por ejemplo. Que. Ya no tenga yo que. Que. Aquí mostrar los pasajeros. Porque. Esto lo tienen que mostrar. Por ejemplo. Si hubieran. ¿Cuántos pasajeros hay? A ver. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cinco. Ya. Digamos. Que el count. Me muestra. Hay. Cinco. ¿No? ¿Y cuántos han hecho check-in? Digamos. Tres de cinco. Ya. Y que este. Sea el que me muestre. Todos los pasajeros. Tres. Ya no tendría. Yo. Que hacer aquí. El for. Ya. Esto lo voy a. Lo voy a sacar. Porque el título. Y todo esto. Lo va. Lo va a hacer. Dentro de este de acá. Del detail. Me entienden. Esta nueva versión. Sería así. Primero. El primero. El primero. Va a tener que tener una propiedad. Items. Donde le voy a pasar los. Pasellas. Ya. Para que muestre. Tres de cinco. ¿No? Si tengo veinte pasajeros. ¿Cuántos han hecho check-in? Digamos. Dieciocho. Dieciocho de veinte. Pero como ven. Le mando los pasajeros. Ya. Entonces. Él tiene que tener. Dentro de una propiedad. Items. Para poder recibirlos. Si no. No va a poder. Y. Lo declaro así. Miren. Lo declaro así. Ah ya. Voy a tener un. Arreglo de pasajeros. Y. Como. Me lo está mandando mi padre. Digamos que este es el componente padre. El dashboard. Y yo soy un componente hijo. Yo lo tengo que recibir. Y por lo tanto. Marco con. Input. Ya. Ahí defino. Que efectivamente. Ah. Disculpen. Falta importar. Ahí defino y digo. Ah. Me está llegando un arreglo. Ya. Que. Inicialmente. Puedo estar vacío. Pero si me llega. Ya. Pues. Ya le setea. Ya le setea. Ok. Y. Entonces. Con eso se resuelve. Este. El. El. Cómo le pasan. Los pasajeros. Para que los cuente. Ya. Cómo lo va a contar. Fácil. Miren. En el template. Le decimos que haga esto. Haz una. Muestra. El total. El total. El total. De los que han hecho check-in. Y. En otro. El total. El total. El total de aines. Digamos. De todos los pasajeros. Alguien tiene que haber hecho check-in. Entonces. Nos creamos una función. Que haga ese trabajo. ¿No? Bueno. En este caso. El long-in y constructor. Creo. No tiene sentido. Así que lo puedes sacar también. ¿No? Y así te evitas. Tener código por gusto. Perfecto. Ya. Pero. El check-in. Y acá. Esta parte les va a parecer. Eh. Interesante. Bueno. Primero. Que si no haya itens. Bueno. Retorno. No retorno nada. ¿No? ¿No? Y. Y. Lo otro que les va a parecer interesante. Es que. Le puedo decir. Oye. De estos itens. Fíltrame. Fíltrame. Y. Miren. Esto parece. Si char. ¿No? Algo. Algo. Tiene los lenguajes. Tradicionales. These items. Fíltrame. Aquellos. Passengers. Que hayan hecho check-in. Y de ellos. Punto length. ¿No? Dame la longitud. Entonces. Ya. Ahora. Si me saldría. O sea. Todos hicieron check-in. Ya. Ese sería. El primer componente. El segundo. Queremos que sea. El que nos muestre. Todos los. Todos los. Este. Pasajeros. O sea. Que el detalle sea. Uno por uno. ¿No? Para eso. Yo ya sé. Que existe. El NG4. Entonces. Le aplico acá. Mira. Quiero que iteres. Y por cada uno. De ellos. Recibe. Recibe. En tu propiedad detail. Un pasajero. ¿No? Vas a iterar. Pero. Vas recibiendo. Uno por uno. Y. Vas a manejar. Un botón. Perdón. Una acción. Para editar. O remover. Ya. ¿Qué estoy tratando de decir aquí? De que. El componente. Hijo. Puede mandar un evento. Oye. Lo han editado. Lo han eliminado. ¿No? Entonces. Le avisa a su padre. Que es el. El passenger dashboard. Que ha. Ha pasado una acción. ¿No? Pero si no. Lo podemos ver después. ¿Ya? Ahorita nos concentramos. En que. Vamos a. Vamos a recorrer. Uno por uno. Todos los passengers. Y vamos a llamar al detail. Pero al detail. Le mandamos. En su propiedad detail. Así como lo hicimos en el count. En su propiedad detail. Le vamos a mandar. Un passenger. Nada más. Ya. Un passenger. Un passenger. Un passenger. Y por lo tanto. También es un input. ¿No? Claro. Eje. Y. Lo vamos a. Importar. Ya. Pero como. Como se llamaba el componente. Ah. Detail. Pasen. Pero como. Como se llamaba el componente. Detail. Pasen. Ya. No. ¿Por qué sale error acá? Ah. Ah. Ya. Vamos a ver. Qué nos dice. El quick fix. Ya. Ah no. Implemento. Tampoco. Por ahora. Creo que todavía no. Ya. Vamos a ver. Ya. Pero. Ya viene un pasen. Un pasajero. ¿No? Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es. Ahí. Hacer el código que teníamos. Para mostrar. La fecha. El nombre. Eh. Si tenía hijos. O no tenía hijos. ¿Se acuerdan? O sea. Primero mostrábamos. La bolita. ¿Se acuerdan? Había un. Este. En el template. Había un. A ver. Primero un dip. Ya. Dip. Y. Y. Aquí dentro. Primero mostrábamos la bolita. Así. Sí. Y eso era. Depende del check-in. ¿No? Si había hecho check-in. Él usaba. Ah. Perdón. En el detail component. Tiene que tener el. El detail component. SSS. Porque si no. ¿Cómo lo va a mostrar? Ya. Es que antes estaba acá. O sea. Es como que estuviera aquí. Pero tenemos que cambiar de nombre. Basinger. Detail. Componences. Claro. Porque él. Él necesita mostrar la bolita. Entonces. Aquí le ponemos. Usa. Ese. Detail. Componences. SSS. Así lo hemos puesto. SSS. SSS. Sí. Así era. Para que pueda mostrar la bolita. Pero acá nos está mostrando. Posiblemente es undefine el check-in. Ya. Ya. Eh. A ver. Déjeme ver. ¿Qué pasa si el detail. El check-in. Aunque. ¿Cómo está la data? A ver. En el passenger. Ah. Sí puede ser nulo. Bueno. Sí puede ser nulo. Claro. O sea. El check-in puede ser nulo. Mmm. Ya. 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 Me estoy rayando. Ya. 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 Sí puede ser nulo. ¿No? A ver. ¿Pero cómo lo superamos en el sexto componente? Ah. No. Pero está bacán. ¿No? Con el eje class. Y si no es check-in. Claro. Lo manejamos de otra manera. Aquí en cambio en el detail. Le estamos diciendo simplemente. Muéstralo. Ya. Ya. Aquí creo que por el espacio. Ya. 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 Pero ahí mostramos la bolita. La idea es. Eh. Ya. Y ahora miren. El. Acá entra. Lo que aprendimos con el if. Y el. 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 El ngay. Vamos a tener. Vamos a definir primero una propiedad. Que nos diga si estamos editando o no estamos editando. Ya. ¿Por qué? Porque quiero. Aprovecharme de esta propiedad. Para saber si mostrar. Por ejemplo. Si estoy editando. Muestro una cajita. Y si no estoy editando. Muestro simplemente. El contenido. ¿No? Entonces aquí. Aprovechamos el uso del ngif. Y le decimos lo siguiente. Miren. Si vas a. A editar. Cajita. Ahora. Pero si no vas a editar. Ya. Aquí. Por ejemplo. Aquí. Si no vas a editar. Pues simplemente muestra. El nombre completo. Pero acuérdate. Que el if. Significa. Que tengo que llamar a. Common module. ¿No? Ahí está. Ahora. El. Full name. También me sale así. Como que puede salir. En. Por el. Undefined. ¿No? Si le quito esto. Ya no me da error. Solo me da error acá. Ya. Si no edito. Muestro. El nombre. Si estoy editando. Tengo que mostrar. Y estoy a ver. Ya sé cómo manejarlo. ¿No? Necesito un método. Que me maneje. El cambio de nombre. Pero aprendimos. Más temprano. Ya. Y ahí se va mostrando. El nombre. Y el nuevo nombre. Que va cambiando. Lo va recibiendo. Acá. Ya. Eh. Y el. This. Detail. Full name. Este sería un. Y el. This. Detail. Full name. Tendría ese valor. Ya está. Con eso. Mostraríamos. Los nombres. Y el. Vamos a ver cómo nos va. Ya. Hasta ahí. Mejor. Para no. Avanzar tanto. En FM. Start. Vamos a ver cómo nos va. Ah. Ah. Si nos está dando problemas. Ajá. Ya. Ahorita. Lo. Lo. Lo revisamos. Siempre que cambian las versiones. Malogra todo. Ya. Vamos a declararlo mejor así. El. Es un. Detail. De pasen years. Como pasen. Ya. Ahora. Ya. Vamos a. Ay. Caramba. Vamos a ver. 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 No se pueden. Ah. Ya. 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 Lo que pasa. Lo que pasa. Que en el. En el contenedor. El pasen. El dashboard. Yo le había puesto el CSS. Pero ya no lo tengo. Ya no lo estoy usando. No. Entonces. Por eso. Que lo estoy quitando. Y ahora sí. Ya compiló. Miren. 3 de 5. Y ya está mostrando la lista. Ya. Entonces. Quiere decir que. Ya está el componente hijo. Comunicándose con el componente padre. No. El componente padre. Que es el dashboard. Le. Le está mandando. Simplemente. Items. Y. Y. El arreglo. Y que por uno por uno. Vaya mostrando el detalle. El cabo ya está haciendo su trabajo. Mostrando los que han hecho check in. Pero el detalle todavía está incompleto. Yo lo veo incompleto todavía. No. Solamente está mostrando el full name. En caso de editar. Pero no. No lo puedo cambiar. Porque ahorita el editar está en falso. Entonces. Como que ahí falta algo. No. No. Para poder tener la chance de cambiarlo. Entonces. Vámonos con. Con el siguiente paso. Miren. Justo es lo que. Queremos hacer. Que. Que haya un botón. Bueno. Primero que muestre los datos que faltan. La. Este. La fecha de check in. Que hizo. Y si lleva hijos. Ya. Esto ya lo teníamos. Ya. No. Esto ya lo teníamos. Acá está. Miren. Ahí está. Ya lo teníamos. Pero nosotros queremos ahora. Agregarle. Un botón. Dos botones. Uno para editar. Y uno para remover. Entonces. Sería así. Miren. Uno para editar. Y uno para remover. Ya. Y el que edita. Básicamente. No. Va a mostrar ahí. Estoy editando. O no estoy editando. Y remover. Remover. Pero eso implica. Que hay que crear estos métodos. Igual acá. No. Y esos métodos. Me los llevo abajo. Aquí. Ya. Entonces. Ahí los tengo. Y ya está. Bien. Ok. Remover. O editar. No es cierto. Eh. Y acá viene el tema. Y acá viene el tema. Yo quiero remover. Pero si quiero remover. Y editar. Haré. Realmente. El que lo tiene que hacer. Es el padre. Porque él es el que tiene la lista. Miren. Si tú te vas al padre. Al dashboard. Hay que eliminar. Y cambiar. Y cambiar aquí. ¿No? Porque él es el que tiene el array. En cambio ellos no tienen el array. ¿No? Y si él tratar de eliminar. ¿Qué va a eliminar? Si acá ha recibido. Ha recibido el pasajero. Entonces él tiene que como que avisarle al padre. Oye padre. Hay que eliminar. A este item. O hay que editar este item. Eso se llama event emiter. Ya. Creas un edit. De tipo. Event emiter. Y lo declaras como un output. Igual para el remove. Remove. Event emiter. Output. ¿Eh? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que tú le estás diciendo. Oye. Te voy a emitir un evento. Event emiter. Ya. De tipo pasenya. Y entonces yo acá. En mi método. Por ejemplo. Editar. Pregunto. ¿No? Si estoy editando. ¿No? Si estoy editando. Tengo que lanzar el evento. De. De. Voy a. Emitir el editar. ¿Ya? Entonces. Le dice así. ¿No? Dis. Eh. Edit. Emite. Pero emit. ¿Emit qué? Le manda. El. Detail. ¿No? El que ha recibido. Porque lo están editando. E incluso. De repente. Ya cambió. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Le. Si es. Editar. Le pone un nuevo valor. Al full name. Entonces. Él manda el objeto. Y obviamente. Editing. 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 Y en caso de remover. También hago lo mismo. ¿No? Le digo. Oye. Editing. Emitir. El detail. ¿No? Toma. Me han pedido eliminar este. ¿No? Me han pedido eliminar. Este de acá. Te mando el detail. Te mando el que tengo ahorita. ¿No? Que me ha llegado. Porque a ese es el que quieren borrar. Entonces. Esos eventos. Del hijo. Los emite. Y el padre. Los recibe. Pero. ¿Cómo los recibe? Y acá viene lo que yo había cortado. ¿Se acuerdan? Le dije. Entonces. Me mandan un editar. Llamo un método de editar. Me llaman a un remove. Llamo un método de remove. ¿Ven? Entonces. En el padre. Tú recibes esos eventos. ¿No? Le dices. Ok. Voy a manejar. El editar. Quiere decir que me viene el evento acá. Y voy a manejar. El remove. Quiere decir que acá me viene el evento. Son dos métodos que no existen. Así que. La única forma es. Arreglarlo es aquí. Y aquí. Ya. Estos métodos lo bajas aquí. Y lo que tienes que hacer. Es la lógica nada más. De. Removerlo de la lista. O. Editar. Cambiar. El elemento. Que se envió. De la lista. Ya. Pero. Por ahora. Le vamos a poner. Un console. Enlog. ¿No? A ver. Quiero ver. ¿Cómo llegó? ¿No? 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 Cada hijo va a reaccionar a este editar. Si le digo editar, el hijo, vamos a ponerle aquí, José Diego. Y si yo le digo don, vamos al developer tools. Entonces, aquí es donde, miren, el padre recibe el evento, recibe el objeto, todo el objeto. Otro caso, por ejemplo, Luis Lane. Y si yo me quiero volar a Tina, rebur, el padre recibe el evento. A este me lo quiero eliminar, a Tina. ¿Vieron? Entonces, vamos a subir esa versión. ¿Ya? Usando... EvenEmitter, ¿no? Desde componentes hijo a padre. Entonces, eso es lo que pasa en Angular, ¿no? Los componentes hijos se conectan con el padre de esta manera. A ver, pruébenlo, chicos. Pruébenlo, por favor, y me avisen qué tal les va. A ver. A ver... Gracias. 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 Mientras van probando, les voy comentando, justamente así como funciona Angular, cómo los componentes se empiezan a comunicar entre ellos. Y como ven, ustedes hoy día han visto como con medio de los corchetes, paréntesis, el dashboard ha revelado. Ah, ya, si me mandas parámetros, corchetes. Y si yo te aviso más bien de un evento que yo internamente tengo, te aviso para que tú puedas manejarlo, por ahí te mando la data. Y en este caso viene el objeto passenger que se ha modificado y entonces empieza uno a trabajarlo ahí. ¿Ya? Así es como funciona. ¿Ya? Entonces, por eso que estoy haciendo estos ejemplos, para que justamente ustedes vean, pues, que cómo Angular, pues, se prepara para eso, ¿no? O sea, te permite hacer estas cosas. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, quería... Ya, a ver, passenger dashboard, ya está haciendo lo que tiene que hacer. Ok. Dejame un ratito nada más. Quiero chequear si está todo lo que tiene que darse, ¿no? Ya. Entonces, ya el eliminar y el borrar ya no debería simplemente mandar en la consola, ¿no? Pero es sencillo, ¿no? Por ejemplo, es como cuando vimos el filter. Bórralo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, voy a buscar entre todos y aquel cuya ID diferente deben ID, pues... Ah, no, perdón, en este es para el remover. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Vuelve a crear un array, pero ya excluye al que han dicho que lo remueva. ¿Bien? Y en el caso de editar, pues, simplemente decirle al passenger que lo chanque con el nuevo objeto que llega, ¿no? Porque el nuevo objeto que llega tiene el nuevo valor. Ahora, ¿cómo lo chancas aquí en TypeScript? Mira, cuando el ID es el mismo, quiere decir que ya lo encontraste. Entonces, ¿ya? Este... Ay, perdón. Este es debugger para hacer depuración, ¿eh? Cuando tú le pones debugger y estás con la ventana línea y comandos, ahí se detiene. ¿Ya? Lo voy a dejar para que lo vean. Pero aquí con esto lo cambias, miren. Acá le dices, ¿no? El que llegó modificado va a reemplazar a este. ¿Eh? Y ese lo asignas otra vez, ¿no? Entonces, de esta manera como que simulas la edición. ¿Ya? Miren, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mira, npm start. Y le he puesto a propósito el debugger para que vean que cuando tienen problemas lo pueden poner ahí. Y ven cómo se detiene ahí, miren. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, yo le digo... Ah, ya, ¿el debugger dónde está? En el edit, ¿no? Sí, en editar. Miren, quiero editar este. ¿Ya? Y le pongo acá a José Díaz. Y le digo, don. Entonces, va a llegar el evento, pero se va a detener ahí. ¿Ven? Miren, ahí está el debugger. Ahí se detuvo. Y entonces tú ahí puedes aprovechar para ver cómo llegó. A ver, passenger. Ah, mira, sí, llegó José Díaz. Y el anterior era este... Bueno, no, ese es el... ¿Ya llegó el passenger, ya? Ah. Y retornas para hacer... Espérense, ¿eh? ¿Y cómo veo el anterior? A ver, a ver. Sí, todavía no le cambió. Bueno, console log passenger hubiera sido bueno, ¿no? Aunque aquí ya llegó, ya. No, es que ya llegó el de acá, ya llegó. Pero... Y ya va a retornar este. Pensé que iba a poder ver el anterior, ¿no? Antes que lo cambiara. Pero bueno, ahí ya me lo muestra y ya cambió. Ya, ya sí avanza, ¿ve? Entonces ya lo cambió, ¿eh? Y si lo elimino, se va. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar, ¿ya? Eso va a pasar y este... Con eso estamos aprendiendo a usar, pues, los eventos. ¿Ya? Ok. Ok, ok. No quiero saturarlos porque la próxima clase vamos a usar servicios. ¿Ya? O sea, esta data debería venir de algún lado. Pero... Ahí vamos a tener que usar algunos trucos. En caso del equipo de backend todavía no esté listo. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el equipo de backend todavía no tiene los servicios listos? Tú puedes simular eso con una base de datos que te cargue un JSON de prueba. ¿Ya? Pero, bueno, lo voy a preparar bien para poder mostrárselos. ¿Ya? Porque con la versión de Angular 18 cambió algo. Ha cambiado algunas cosas. ¿Ya? Entonces, por ese lado estamos bien. Todavía no nos vayamos porque quiero explicarles qué pasó con mi problema. Porque yo creo que les puede pasar, ¿ya? Este... Bueno, la gente de NET no ha sido tan amable como yo hubiera querido. Creo que en otros proyectos de GitHub responden o son más... Te dan más apoyo, ¿ya? No los vi muy interesados en darme una mano. Pero al final descubrí que el error era mío. ¿Ya? O sea, ¿por qué no me funcionaba el Entity Framework? ¿Se acuerdan que yo le hacía al comando algo así? Miren. Déjenme un ratito mostrarles. Entonces, yo hacía esto. Me salía... Me salía... No encuentro el Donnet. ¿Ya? Y debería salir así. ¿Vieron? Ya me salió. Ya con esto arreglo lo anterior y... Y ya les muestro la próxima clase. Cómo lo realicé. Pero esto me ha costado, ¿ah? Porque la verdad que me desinstalé... Este... Los SDKs. Me instalé... Me desinstalé los Runtimes. Los Runtimes. Ya no sabía qué hacer. ¿Ya? Pero al final me di cuenta... De una cosa. Que, por ejemplo, en mi Donnet... Todos se instalaban en User Local Share. Pero curiosamente, cuando yo decía... Donnet Root... Me salía User José Díaz. Ese aquí... ¿Y por qué no sale esto? ¿Ya? Pero miren. Todo tiene que estar alineado. ¿Eh? Local Share, Local Share, Local Share. Así que al final... Bueno. Si tienen este... Si tienen este... Linus o Mac. Incluso Windows, ¿ah? Tienen que tener cuidado con esto. Esperen ese ratito. Ay, caramba. Creo que no... Ya. No lo está queriendo levantar. Vamos a ver si lo levanto. Ahora sí. Ahora sí lo levanto. Miren. ¿Qué pasaba? Yo tenía mi Donnet aquí... Puesto así. Aquí. Clarísimo. Y yo decía... No puedo creerlo. ¿Por qué no me deja... ¿Eh? Lo ponía así. En mi Linus o Mac. ¿Ya? Pero yo no decía... ¿Por qué? No puede ser. ¿Por qué no carga? Y encontré que había un Donnet root más abajo. Ya eso no lo había visto. Acá había un Donnet root que decía este... User José Díaz Donnet. Me mató. Él le cambiaba a esta variable la ruta. ¿Ya? Entonces lo comento porque efectivamente pues eso es lo que está generando el problema. ¿Ya? Entonces la próxima clase ya lo mostramos bien. Si no que hoy día quería avanzar lo de Angular. ¿Ya? Espero haberles dado un overview rápido. Es un framework... La verdad que de todos es el que más he visto que lo asimila la gente que no ha visto antes frameworks como Angular, como React, como Vue. Yo he pasado por los tres, más con Angular, luego con Vue, dos años con Vue. Angular sí desde el 2018. Pero sí le soy sincero, en React estoy más nobel todavía. ¿Ya? Pero React es muy bueno. O sea, lo estuve viendo unos mesesitos y me encantó también. O sea, los tres tienen sus cosas. ¿Ya? Pero no se preocupen. Terminamos la demo con Angular y empezamos con React. ¿Ya? Y vamos a hacer también así, un overview rapidito de las bondades que tiene para que le vayan adaptando. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar, chicos. Gracias por todo, por presentarse a la clase. ¿Ya? La próxima, el miércoles, ya terminamos y vemos ya, empezamos el proyecto con Angular. ¿Ya? Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.